Representantes de Gobernabilidad Local Honduras y USAID se reunieron este día con el alcalde de Choloma Cortés, licenciado Gustavo Mejía, que en presencia de diferentes dependencias municipales y regidores abordaron temas explícitos en planificación y seguridad, así como la problemática del migrante retornado. Sobre los detalles nos amplía el licenciado Luis Morales, de Gerencia de Desarrollo Social. Estamos en una importante reunión que nos está acompañando nuestro señor alcalde Gustavo Mejía con GLH, USAID y varios implementadores en varias áreas de desarrollo y de atención a los grupos vulnerables en nuestro municipio. Y el día de hoy estamos enfocados en el tema del seguimiento e implementación del POA. Cada una de nuestras dependencias municipales ha elaborado una planificación anual y esto es parte de ese sistema de seguimiento y acompañamiento que ha venido dándonos USAID a través de Gobernabilidad Local Honduras. El día de hoy estamos analizando también el tema de la seguridad ciudadana en nuestro municipio y todos los mecanismos de prevención con la juventud en el área de la violencia también doméstica, en el área también de los espacios públicos y su recuperación aquí en nuestro municipio. Así que la tarea ha sido pues muy importante el día de hoy y el seguimiento el próximo jueves vamos a continuar en otra reunión para continuar evaluando estos procesos y el cumplimiento de los mismos. Realmente para nosotros como gobierno local que dirige nuestro alcalde Gustavo Mejía es muy importante el acompañamiento de un cooperante internacional como es en este caso USAID. También hemos estado presenciando que parte de los puntos a tratar es acerca del tema del migrante retornado. Si nos puede especificar un poco más acerca de este tema. Sí, esta problemática del migrante retornado en nuestro municipio pues tiene un alto índice y para nosotros ha sido muy importante el fortalecimiento de la unidad del migrante retornado que funciona en nuestras en una de nuestras dependencias y la cual tiene acompañamiento de varios cooperantes internacionales entre ellos ACNUR, Cruz Roja, OIM de Naciones Unidas y esto pues para poder enfocar esfuerzos importantes para lograr que nuestros migrantes que regresan en condiciones muy difíciles en el tema económico y también en condiciones psicológicas graves. Tengan la atención integral tanto las mujeres, los niños y los hombres. También estamos fortaleciendo el tema de empleabilidad y emprendedurismo porque esto es lo que nos va a dar mejores resultados para conseguir de nuevo que estas familias puedan integrarse al área económica, puedan integrar sus familias, sus hijos a las escuelas y que puedan pues ellos fortalecer sus economías y desistir de tomar la ruta migratoria. Sin duda es una reunión sumamente importante ya que requiere la presencia de nuestro alcalde Gustavo Mejía pero también es la presencia de diferentes dependencias de la municipalidad así como la presencia de regidores. Sí, están los regidores con nosotros aquí, algunos de ellos, jefes de departamento y varias gerencias de la municipalidad y también de Agua de Choloma como una dependencia prácticamente aunque es descentralizada pero también pertenece al pueblo cholomeño. Aquí estamos nosotros pues abordando toda esta problemática y buscando soluciones en conjunto con el cooperante internacional USAID y varios de sus implementadores. En este caso muy puntualmente GLH, Gobernabilidad Local Honduras, que nos apoya con el seguimiento y la ejecución de los POA de las diferentes dependencias municipales.